de la familia y el transporte donde usted es el protagonista dos al pecho uno arriba saludo motero somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder gracias al dios todo poderoso por permitirnos a ustedes vernos y a nosotros contar con sus análisis con sus comentarios y también con su audiencia la teleaudiencia que no siempre nos ve álvaro quique delgado albi está como productor general daniel felipe alvarado velásquez está como manager de community manager en las redes sociales daniela salcedo está como nuestra control máster de emisión y en la dirección de josé velásquez pereira les deseamos buenas noches vamos con los titulares de las noticias pero no se les olvide cada vez que vean impacto entrar a su facebook por favor cuando entren a su facebook de una vez le dan josé velásquez pereira le da play al video le da compartir para que todos los contactos también lo vean dos al pecho uno arriba aquí están los titulares si recuerdan este atraco que fue la semana pasada en el barrio san alonso pues ya capturaron a los sujetos la policía hizo un eficiente trabajo y reconoció al par de atracadores en bogotá ladrones camuflados como vendedores ambulantes en complicidad con otros roban en plena autopista sur debajo del puente de la boyacá a los conductores de carros en cúcuta taxista abuelo abusó sexualmente de una línea que le recomendaron sus padres para que le va a llevar al colegio la mano seó y la niña se bajó del carro gritó y la gente cogió al taxista y le dio lo suyo en piedecuesta bucaramanga siete vehículos cinco taxis y dos particulares inmovilizados el miércoles 8 de agosto en operativos de tránsito por parte del área metropolitana de bucaramanga el grupo de calidad del aire en cali dos atracadores armados con pistola robaron este supermercado sobre la paso ancho intimidaron a los empleados y se llevaron el producido del día y además de mercancía en bucaramanga y colombia así fue el operativo para detectar venezolanos indocumentados 70 venezolanos los echaron en camiones y en los próximos días los llevarán hasta villa del rosario hasta la parada en donde los entregarán a las autoridades venezolanas porque están como inmigrantes ilegales son los que llegan caminando los que llegan sin documentos y los que además llegan algunos de ellos a cometer delitos en ibagué este es el vídeo de cámara lancé donde dos sujetos huyen con el bolso de una joven a quien con un arma blanca la despojaron de sus pertenencias en la calle 26 con carrera sexta pero un policía oportunamente llegó y los capturó en bucaramanga estamos saneando la alcaldía para el beneficio de la colectividad y no de la politiquería dijo el alcalde rodolfo hernández en bucaramanga ocho árboles que estaban en los alrededores de la normal en el pulmón fueron trasplantados en el parque de los niños resembraron un cumaru y uno de los más adultos tres guayacanes rosados uno haití dos guayacanes amarillos y un mango en chinchina caldas la policía capturó a un abuelo de 65 años que en una residencia abusaba de un menor de 15 años a quien con su carro le había golpeado la bicicleta le dijo varias veces que le iba a pagar lo convenció para que tuvieran relaciones sexuales y la dueña de la residencia también la capturaron por permitir el abuso sexual en bucaramanga esta mujer al parecer borracha defendía a su pareja que borracho el viernes el sábado en la madrugada atropelló un motociclista y quería volarse pero otros motociclistas se lo impidieron hasta que llegó la policía en bucaramanga comenzaron los operativos contra algunos vendedores ambulantes con equipos de sonido máximo volumen que abusan cuando la gente está descansando está trabajando está hablando por teléfono con altoparlantes a máximo volumen conoces a lucía hola soy lucía la que el soate fía habla conmigo ahora en el 3 18 3 53 99 66 y en el indicativo 7 6 44 49 78 en bucaramanga ready tech revisión técnico mecánica confiable seguimos el impacto vamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día dos al pecho y uno arriba saludo motero y chévere como la gente nos saluda siempre siempre que está en la sintonía de impacto vamos con noticias en bucaramanga estos son los dos atracadores miren recuerdan este vídeo este vídeo es cuando atracaron a un local de comidas en el barrio san alonso estos dos sujetos pues estos dos sujetos viven en el barrio la feria son atracadores robaron un computador robaron cadena robaron portátil robaron varios elementos pues vea en un plan que han dado una reacción inmediata la policía los capturó y les quitó ese revólver con el que atracaron al conductor de la moto y al otro atracador que robó en el barrio san alonso muy bien por la policía que hizo un espectacular trabajo cambia tu casco viejo no esperes más en santandereana de casco somos fabricantes e importadores directos sin cuota inicial sin fiador sin cuota de manejo aprobamos su crédito en 15 minutos calle 50 número 18 34 dos al pecho y uno arriba si usted nos está viendo por favor haga un comentario dele compartir en el vídeo que nos vea por facebook y escriba un comentario díganos de qué ciudad nos está viendo de qué país ahora vamos a saludar a los televidentes más adelante miren los vendedores ambulantes en bogotá que aparentemente son vendedores ambulantes este vídeo lo enviaron ayer cual vídeo aquí se ve cuando por la izquierda el tachi va corriendo un sujeto va corriendo cierto después se acerca otro sujeto y van a robar al conductor del carro gris se hacen los que van adelante ya identificaron la víctima cuando adelante aparece por la parte del pasajero un supuesto vendedor ambulante distrayendo al conductor y en ese momento después de que distrae al conductor ahora lo vamos a ver si quiere adelante menos tres cinco segunditos vea allá se ve cuando el sujeto se ve roba al conductor de un carro cierto y ahora va a aparecer otro cuando ya visualizó se metió ahora aparece el supuesto vendedor ambulante por la derecha y en la izquierda el ladrón yo no sé por qué no hizo lo mismo con el otro vídeo que está circulando por las redes sociales lo aplasta contra las llantas de la tractomula para que hubiera quedado hoy ese conductor en bogotá las pizzas más completas de la ciudad están en pizzería álvarez prueba ya nuestra pizza de camarones mexicana y ranchera calle 33 número 35 35 bucaramanga domicilios al 3 16 4 95 76 86 dos al pecho y uno arriba saludo no se olvide que pizzería álvarez usted puede llamar ya a pizzería álvarez para que pida un domicilio o vaya a la calle 35 número o calle 32 perdón con carrera 35 ya me han 3 16 4 95 76 86 pida cualquiera de las deliciosas pizzas de pizzería álvarez en bucaramanga hoy me encontré a richard camargo saludos para richard camargo el que hacía la publicidad la voz comercial de pizzería álvarez en el barrio álvarez john el parrón de carvajal saludo botero para él y para todos nuestros amigos de oriente noticias que también nos están sintonizando en el canal tro a john freddy meléndez de la oficina de prensa de la alcaldía de bucaramanga de florida blanca que está en la sintonía gracias lo mismo a todos los muchachos y chicas de la alcaldía de florida blanca de bucaramanga de la oficina de prensa en cúcuta mire este vídeo del audio tranquilamente y es cuando la niña está contando como un taxista abuelo al que le confiaron que llevar a esa niña al colegio sus padres el taxista le cerró las puertas del carro empezó a tocarla a usarla se quitó la camisa el sujeto y por eso el vídeo que está circulando en las redes sociales le decía mostrar otro pero es que ahí se ve el taxista cuando lo capturaron está sin camisa se estaba desnudando el sujeto para tocar en las partes íntimas a la niña la niña logró salirse logró gritar la gente se dio cuenta y cogieron al taxista y le dieron una cascada la barraca esto ocurrió en el sector de cúcuta cómo es que se llama este barrio eso ocurrió en la avenida cero con canal bogotá en donde la gente intentó lincharlo sufrió un accidente de tránsito con fractura usted tiene derecho a una reparación económica abogados especializados ofrecen asesorías gratis y usted cancela cuando salga la reparación económica jim abogados santander vamos en impacto defensor de la familia del transporte dos al pecho y uno arriba saludos para todos los televidentes que ahora nos sintonizan le puso luz para que se repita listo vamos a saludar a los televidentes que están en la sintonía rolando jaimes que está en la sintonía y que le gusta el programa lo mismo luis parra saludos para álvaro aguilar álvaro aldán aguilar francisco saenz eduard sinuco fabián contreras que también nos está sintonizando igualmente a eduard sinuco ya los saludamos muchas gracias estamos saludando jorge luis pavo un pulido muchas gracias que nos sintoniza igualmente a mi amigo luis fernando medina entona a me chalo medina está en el chad eso es en el áfrica está en sintonía en el hombre hace parte de uno de los mejores ejércitos del mundo la legión extranjera del ejército francés igualmente saludamos a jaime leonardo rubiano rocas álvaro andrés tarazona puentes natalia rodríguez michael moreno también nos está sintonizando muchas gracias igualmente a pablo coronel si omar ortiz está la familia tamaño rueda también en girón a teresa sarmiento a ricardo quintero anita rodríguez pérez la rosita desde pidecuesta que está en la sintonía también césar augusto hernández césar soto hermanizales socorro prada esa señora que pelea fuerte villarroza y que defiende a jose velázquez como una berraca bien bien desde el zulia saludos a rolando jaimes igualmente a ime leonardo rubiano desde lima perú a ime leonardo rubiano rojas en lima perú los amigos de viveros de provincia también la sintonía hubo el galbi durán y todos los que nos están sintonizando a esta hora en diferentes ciudades de colombia y del mundo a nuestros amigos argentinos a nuestros amigos en bolivia y a todos los que están dando sintonía impacto vamos con más noticias veamos ahora cómo en piedecuesta y bucarabanga estos siete taxis o siete vehículos fueron inmovilizados cinco taxis y dos particulares porque estaban contaminando estaban emitiendo más de lo permitido los niveles de emisión de gases eran más de los permitidos porque no tenían el carro bien sincronizado y por eso los inmovilizó el área metropolitana y los operativos de tránsito y policía de tránsito por eso yo uso nanomac a las motos y a los taxis les uso eso porque si están mal sincronizados en nanomac el aditivo que usted consigue en algunas estaciones de servicio bucarabanga el nanomac es fuerte o en facebook busque nanomac saludos también para vivianita a mezquitar la flaca que nos está sintonizando al brincar al brincar que es ella es vivianita mezquita al brincar está en la carrera 19 15 26 del barrio san francisco antes de llegar a la al bulevar santander antes de llegar ahí a mi amigo pinzagoyo en la sintonía andreita taludos para todos ellos vamos con más noticias en cali dos atracadores armados llegaron a un supermercado y robaron lo producido del día y se llevaron alguna mercancía este es el momento en que los sujetos con una pistola intimidan a los cajeros y les roban lo producido del día lo que tengan acá rápido eso se llama un taquillazo rápido y se roban alguna mercancía y otras cosas y arrancan y se van pero los atracadores los ratas los delincuentes creen le están haciendo de las suyas y la policía siempre los captura este de negro y el que salió con la camiseta amarilla de jim también corriendo es otro de los atracadores en cali esto ocurrió en el sector de la avenida como es que se llama no me no lo recuerdo la avenida donde está donde se ocurrió ese caso en el municipio de cali restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 49 05 la concordia frente al parque domicilios al 6 85 15 88 los esperamos mario álvarez el hombre que sale en el vídeo y con jairo andrés falcón saludo motero y saludo motero para todos los buenos comensales que nos gusta la comida típica santandereana y 16 platos diferentes en mi viejo sazón todos los días para almorzar mi viejo sazón el restaurante más rico y más barato en bucaramanga pero con sazón casero vayan y compren a liberar en donde queda frente al parque de la concordia por la carrera 22 frente a la parada de metrolínea está restaurante mi viejo sazón saludos para nuestros amigos en sardinata norte de santander la familia prada gómez que nos está sintonizando jesús prada neryl gómez miguel alexis miguel miguel a perdón alexis miguel antonio sonia el médico nelson y en fin todos los muchachos que nos están sintonizando por supuesto magolita la abogada y vamos con noticias miremos ahora cómo fue el operativo para detectar a pero perdón vamos a saludar primero a extinguisers que está en la sintonía en la calle séptima número 24 60 del barrio la universidad de bucaramanga edinson andrés garzón barela y carelisir carreño o yepes nos está sintonizando extinguisers seguridad industrial nuestro compromiso bueno ahora sí hoy se dio lo que estábamos esperando porque está bien que aquí llegan venezolanos sí aquí lo recibimos pero los que lleguen registrados a ver quiénes son se lleguen registrando el pasaporte pero es que están llegando caminando por evadir los controles de la policía y necesitamos que el comandante de la policía santander también haga controles para que esa gente que llega aquí después no lo vayan a hacer de una travesía tan larga regresar otra vez y botarlos en la frontera pero bien por migración colombia por el comando de la policía metropolitana y esperamos que el señor coronel jaime alberto escobar haga los controles y lo mismo hagan los controles en la laguna para que no dejen pasar esos venezolanos en pamplona después de pamplona no pueden pasar ellos pueden venir hasta pamplona pero los que entran legalmente con pasaporte pero es que aquí llegan camiones furgones que votan de a 50 venezolanos me han dicho que en varios sectores del sector de la quebrada seca y el sector de todo allá de la carrera 15 donde están los hoteluchos de mala muerte llegan camiones llegan furgones que votan de a 50 de 60 venezolanos de una manera inhumana fuera de eso les cobran el pasaje y uno de esos quedan de conseguirme un video donde un conductor de un furgón de esos bota a unos venezolanos y le da 50 mil pesos a un policía para que se calle a lo que el policía lo recibió eso estamos buscándolo para explicarles pero mire esto fue el operativo y nos encanta que lo hagan porque es que están llegando venezolanos sin ningún tipo de documentos y esos que llegan como llegan ilegalmente pues hace lo que quieren algunos de ellos se portan mal roban se sucian y matan asesinan pero yo no estoy de acuerdo con que haga la gente las cosas legales si llegan legales bienvenidos aquí trabajan buscan la forma de trabajar pero ilegales no más por favor porque no sabemos quiénes están llegando y los que están llegando indocumentados la mayor un poquitico de ellos son los que están matando asesinando robando atracando y estoy de acuerdo con que se hagan operativos hoy los semáforos de bucaramanga estuvieron prácticamente vacíos hoy capturaron o recogieron a 70 venezolanos lo llevaron a migración colombia y mañana los llevan en camiones y buses para llevarlos a entregarlos a las autoridades y la guardia venezolana hasta la frontera allá en el puente internacional simón bolívar en la balada y ya los años con oler que dice usted acciones con el fin de mejorar aspectos de seguridad y convivencia ciudadana en esta oportunidad pues continuamos efectuando presencia en algunos puntos críticos especialmente en aquellos sectores donde la misma comunidad informa de que hay personas que están deambulando en estos sectores y gracias a esa información ciudadana pues hoy pues continuamos haciéndola esa conducción aquí a la instalación de migración colombia con el fin de que se definan las acciones administrativas y se puedan tomar decisiones con el fin de proteger vida honra y bienes de estas personas pero también al mismo tiempo proteger la vida de salud de niños y adolescentes pues que también se ven inmersas en espacios públicos en la mañana se tienen aproximadamente unas 60 personas que se han venido conduciendo pero son eventos en forma permanente durante la semana pero que se focaliza más cuando las instituciones nuevamente se unen con el fin de poder articular la seguridad y la conveniencia en toda nuestra área metropolitana recordemos de que es una conducción con el fin de garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos en colombia esto hace parte del grupo especial migratorio que se dispuso por parte del gobierno nacional y en donde las instituciones se unen presente para que estemos unidas mejorando estas condiciones en nuestra ciudad para ser un campeón debes tener los músculos de hulk la velocidad de flash o acaso el encanto de la mujer maravilla para ser un verdadero campeón debes ser capaz de hacer sonreír a la mamá más linda del mundo querer compartir tus logros con el más fuerte de todos tu papá en la escuela de patinaje pompeya descubrimos hace 30 años que tus mayores logros son tus mejores experiencias seguimos en impacto no olviden que la escuela de patinaje pompeya le enseña a su hijito a su hijita métalo en una escuela responsable en una escuela seria en un profesor que tenga buenos antecedentes que no sea cualquier desconocido una persona honesta trabajadora y seria en donde sus hijos aprenden a patinar le enseñan respeto y valores es el profesor carlos de la escuela de patinaje pompeya 310 373 40 para que las sus hijos le den clase en el polideportivo las américas en el polideportivo en el patinódromo de la ciudad de la real de minas y en el patinódromo del niza seguimos en impacto vamos con noticias en ibagué mire este vídeo este es el momento en que dos ladrones salen corriendo después de que uno de ellos atracó que viene atracó con un cuchillo a la muchacha y le quitó el bolso en ese momento la muchacha viene corriendo aparece una patrulla la policía el policía no sabe por qué iban corriendo de todas maneras la muchacha le dice y el policía empieza a perseguirlos hasta que en un plan que han dado capturan a esos atacadores que robaron ese bolso con un arma blanca en la calle 26 con carrera sexta de ibagué salud para jaime bravo los pijados biker juan carlos guzmán y todos los amigos que nos están sintomitando en la capital musical de colombia lady álvarez son fueron gracias grabados a cámaras de seguridad alarma lancé vamos como en bucaramanga y riquísimo pero en bucaramanga antes de ir con lo que dice el alcalde me damos una hamburguesa rica cuál quiere comerse usted la carnívora la quiere comerse la hawaiana quiere comerse la santandereana la colombiana la bp la super yankee la cualquiera de ellas hamburguesas carbón y leña en el carbón y leña express usted se va por el viaducto de la novena ya como antes de llegar a la cancha principal del mutis y llega ahí a carbón y leña express seguimos en impacto ahora sí de rodolfo hernández no más politiqueros alcalde qué va a ser usted y cómo está orientando la gente para que la gente de ser pendeja y ahora hay seis candidatos liberales conservadores chanchulleros de todo que quieren apoderarse de la alcaldía bucaramanga politiqueros y uno que habla hasta tartajo ahora es candidato es que la alcaldía también el pastorcito mentiroso una vieja que hicieron robos grandísimos cuando estuvo gerenciando una de las entidades del municipio puros ladrones ahora son candidatos a la alcaldía bucaramanga cómo vamos a ser alcalde para tener un buen alcalde como usted en la ciudad y quiénes van a ser los miembros de la junta directiva de la ciudad que se llama consejo municipal eso es una junta directiva esta junta directiva es vengativa pura politiquería puros puestos puros contratos puros atractos entonces con eso era que financiaban aquí llevan cuatro y cinco periodos pero ellos no representan la ciudadanía simplemente era una masa de votos que tenían aquí sometida a través de los contratos de único ¿Conoces a Lucía? Hola soy Lucía la que el SOAT te pía habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. No olviden que hay que llamar a revitec a Lucía porque Lucía es la que le pía, usted puede llamar ya de parte de impacto al 318-353-9966 diga que va de parte José Velázquez o que llama de parte José Velázquez para que Lucía le píe el SOAT o la técnico-mecánica lo que usted necesita bueno seguimos con noticias en Chinchina Caldas dos veces copiaste el video este no Danielita, ah no vamos como Caramanga primero como los árboles de la normal los que se acuerda los que estaban en la normal y que hubo un mechudo se subió como un mico a pelar bananas ahí hay hacer orinarse y hacer popó de arriba del palo que duró como de un día para otro y esos árboles se fueron trasplantados al parque de los niños fueron cuantos árboles miremos el video que nos presenta Milton Velosa de vanguardia liberal muchas gracias Milton en la edición de vanguardia.com allí se ve por internet como es este árbol aquí estos árboles fueron plantados de la normal al parque de los niños sembraron un cumarú uno de los más adultos tres guayacanes rosados uno de ti y dos guayacanes amarillos un accidente de tránsito con fractura usted tiene derecho a una reparación económica abogados especializados ofrecen asesorías gratis y usted cancela cuando salga la reparación económica jim abogados santander seguimos en impacto dos al pecho y uno arriba saludo motero saludo para nuestros televidentes miremos este chinchinacalda mire este video aquí cuando los policías conducen a una persona que había golpeado con su carro a un muchacho de una bicicleta el muchacho de la bicicleta le reclamó le dijo que le pagara el muchacho de 15 años le dijo claro deme el teléfono yo le voy a pagar pero ese era como el truco del viejo de 68 años 65 para poder llegar al muchacho y decirle bueno yo le voy a ir el arreglo de bicicleta y también le voy a dar otra plática pero tengamos relaciones sexuales se lo llevó a una residencia de chinchiná y allá en la residencia cuando estaban en pelotos les cayó la policía y también los capturaron a los dos y capturaron a la vieja que dejó entrar al menor de edad con ese viejo a la residencia coronel que dice usted comandante la comunidad nos sigue informando nos sigue llamando este caso se logra esclarecer gracias a una llamada oportuna de una persona que nos informa del ingreso de un adulto y un menor de edad de 15 años aproximadamente a una residencia de acuerdo a las investigaciones que se adelantaron por parte del personal de protección de infancia adolescencia y la cejín se puede establecer que esta persona adulta de 65 años un hombre días anteriores había tenido un inconveniente con el menor donde le daña la cicla y a partir de este momento le empieza a ofrecer dinero para arreglársela pero a cambio le decía al menor que tenía que tener relaciones sexuales con él finalmente logra convencer al menor llegan a una residencia y al llegar la policía a conocer del caso los encuentra tanto al menor como al adulto desnudos dentro de una habitación de la residencia inmediatamente se procede al cierre definitivo de este establecimiento a la captura de este sujeto de 65 años y de la propietaria del establecimiento por permitir el ingreso del menor y no informar oportunamente un campeón debes tener los músculos de hulk la velocidad de flash o acaso el encanto de la mujer maravilla para ser un verdadero campeón debe ser capaz de hacer sonreír a la mamá más linda del mundo querer compartir tus logros con el más fuerte de todos tu papá en la escuela de patinaje pompelle descubrimos hace 30 años que tus mayores logros son tus mejores experiencias saludos moteros seguimos dos al pecho y uno arriba saludo para todos nuestros televidentes diego viteria en ecuador leonardo castro en viña del mar chile que nos está sintonizando muchas gracias a mario yerobi también en quito la capital de ecuador lo mismo que a nuestro amigo el petroler gerente de la compañía petrolera javier goyes que nos está sintonizando muchas gracias a óscar lópez en panamá organizadores del encuentro de harley devinson también en la ciudad de panamá a william bolívar en la ciudad de medellín saludos a jaime días a felo y a javier robay en la ciudad de barranquilla gracias también a todos los amigos que nos sintonizan lewinson ochoa que nos sintoniza en la ciudad de santa marta y en cartagena también están en la sintonía lo mismo que nuestro amigo en barranquilla el hombre soldado norteamericano en uso de buen retiro de la infantería de marina el señor bueno nuestro americano que nos está sintonizando nos olvida siempre en canadá saludamos a javier al víctor jacinto en panamá en canadá perdón en toronto está en este momento en la sintonía vamos con noticias está la mujer mire que al parecer borracha atropelló con su marido que iba en el carro conduciendo a un domiciliario escúchame lo que decir porque yo no soy como todo el mundo si tú te caes yo me paro si tú te caes yo me vuelo yo me volé porque yo me volé si va a volar, si va a volar, si va a volar pero usted va dentro del carro ni siquiera iba dentro del carro porque el carro está allá ni siquiera iba dentro del carro porque me parece re grave porque yo tengo un avivio y me parece re grave que la gente se vuelve me parece re grave lo cierto es que la señora iba como compañera del sujeto, el sujeto cuando golpeó al motociclista domiciliario se intentó volar y cuando se intentó volar los otros domiciliarios, los otros motociclistas de una vez le cayeron y evitaron que se volaran del lugar de los hechos por eso muy bien por la reacción de la policía que evitó que estos borrachos se volaran y le cayeron la multa al tipo porque iba en una peda terrible y atropelló al domiciliario pizzas en Bucaramanga y muchas pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez, por eso a la hora de comer nos prefieren, tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana, calle 33, número 3535 domicilios al 316-495-7686 llámelo al 310-495-7686 o pida el domicilio 691-5560, mejor vaya directamente para que disfrute en Pizzería Álvarez de cualquiera de las deliciosas pizzas, César Carvajal, John Carvajal y todos los amigos que nos sintonizan, saludo motero bueno, miren este video, en este video se puede apreciar, escuchemos esto mejor dicho si escuchan ustedes que cuando usted está hablando por teléfono, cuando usted está en su casa descansando porque trabaja de noche, cuando usted está almorzando o cuando usted está viendo televisión escucha esta gritaria terrible, con altoparlantes, que aguacates pues ya va a comenzar los operativos escuchemos lo que dice la denunciante que es lo que dice la señora denunciante sobre ese tema 12 y 40 de la tarde es el horario en que generalmente pasan los señores de los aguacates molestando con los megáfonos, tienen una bocina bastante grande, el ruido es bastante molesto realmente, entonces si nos gustaría que por favor nos colaboraran con eso, no solamente es uno, son más de 6, 7 personas que pasan en toda la mañana haciendo ese ruido bueno, ya van a empezar los operativos doctor Lulby Mantilla, secretario subsecretario del interior de Bucaramanga, ¿cuándo y cómo van a hacer? porque yo no podemos aguantar estas bullarancas que forman, está bien que vendan, tienen derecho a vender pero no a joder a la gente con la bulla y con el sonido hoy queremos hablarles de dos temas que son frecuentes frente a las inquietudes o denuncias de la comunidad, el primero, carros que están deambulando con ruido excesivo, que están haciendo ventas en los barrios también con cornetas, aquí hay un problema de sonido, de afectación a la salud humana, frente a este tema debemos radicar la solicitud a la alcaldía de Bucaramanga, Secretaría de Salud o por el tema de emisiones al área metropolitana de Bucaramanga, esto es muy recurrente a las comunidades que tienen un límite y somos nosotros como autoridades que debemos realizar ese control, el segundo, eso fue lo que dijo el subsecretario de gobierno o del interior de la alcaldía de Bucaramanga doctor Luz Bimantilla, señoras y señores gracias a todos los televidentes que han estado con nosotros y que siempre le han compartir, por favor nuevamente no se le olvide, entra a su Facebook, escribe José Velázquez Pereira en la parte de arriba, luego aquí, cambiamos de cámara, luego aquí en la parte de abajo y cuando esté viendo el video en vivo le da play al video enseguida le da aquí mismo, compartir, luego a la derecha y le comparten todos los grupos con el dedo le da a todos los grupos a los que usted pertenezca. Gracias a todos los televidentes que estuvieron con nosotros, Álvaro Quique, Delgado Galvis en la producción general de impacto, Daniel Félix Pérez Barado Velázquez, community manager en las redes sociales, gracias a Dios logramos 59 mil televidentes en el programa de anoche, 59 mil personas que nos vieron por Facebook Live de diferentes ciudades de Colombia y del mundo, gracias, y en Bucaramanga y el área metropolitana, dale usted también, dale usted también compartir a impacto. Daniela Salcedo estuvo en el control máster de emisión y en la dirección general de impacto, José Velázquez Pereira, le deseamos feliz noche, muchas bendiciones, saludo motero, dos al pecho, nos vemos, chao. Aquí termina, impacto, el magazine de la familia y el transporte, impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.